Son los tres tos de un amor que en la nieve dejaré y que el mar lave esta pena con su lengua de papel. Serpenteando por las tres callecitas van los colores con algarabía, fruto del arte de Santa María que enganana frentes con venecitas. Al igual que en las románticas citas, la vivacidad seduce al día. Mientras, cada tanto, desde la vía, el tren espía sobre las casitas. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor terranero, de cálidos rayos y besos de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!